¿Qué es la Huelga General en la Educación? Por un nuevo no a la 11 y por una educación de calidad. La Huelga General es el día 24 y ese mismo día hay previstas una concentración a las 12 en el Azoguejo y una manifestación desde la dirección provincial hasta la Plaza Mayor a las 19.30. Ha habido una participación que nosotros creemos que para el esfuerzo que se ha hecho está bien. En Castilla y León ha habido 50.000 personas que han participado en la encuesta. En Segovia estamos todavía recontando pero superan las 2.000. Si con poca organización se puede hacer una consulta, si se contara con los medios de un Estado para hacer una consulta sería sencilla. Y no digamos que una ley de educación no es una cosa que afecta a los ciudadanos de manera que puedan directamente opinar y no solamente a través de sus delegados en el Parlamento, a través de los parlamentarios, que cuyo trámite carece tiene carencias democráticas. Parece duro decir esto, pero es cierto. Y deciros que desde el año 2009 hay 61.000 profesores menos. Es decir, ha habido una baja considerable y se contabilizan en 61.000 profesores menos en lo que es la escuela pública desde el año 2009. Tenemos un 48% menos de becas. Esto es lo que supone también parte de los recortes que se está efectuando en el sector de la educación. Hay 30.000 estudiantes al borde de la expulsión por el aumento de las tasas universitarias. Es decir, nos encontramos un colectivo de estudiantes que está al borde del abandono de sus estudios por una cuestión económica. En Segovia, denunciar varias cuestiones. El bachillerato de excelencia en el Andrés Laguna, el caso de los conserjes. Y a día de hoy no tenemos ni respuesta, ni siquiera al menos el concedernos una pequeña entrevista para conocer cuál es el motivo, cuáles son las consecuencias que va a traer el tema de los conserjes en los colegios públicos de Segovia. ¡Gracias!